Música Sueño de mi vida, no te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si hay una noche de esta ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas de dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Música Siempre fue mi sueño el darte mi vida Hermosa mi niña yo te doy mi amor Eres tu mi camino y mi último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré tus ojos en mi corazón Hojas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo imposible para que sea así Sangres en mis venas corren sin descanso Vos sos el remanso que me puso Dios En esta chacarera que canto por vos Siempre estoy contigo aunque no lo sepas Porque en esta tierra no sé más que hacer Siempre sufre en silencio con mi padecer No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré tus ojos en mi corazón Yo me puso Yo me puso Yo me puso Y yo me puso Mi cautelor Yo me puso Gracias.